Hola amigos, bienvenidos a este vídeo. Vamos a ver cómo activar y desactivar el contacto de alto, algo que ayuda a la elegibilidad para las personas con dificultades visuales. Además también nos ayuda a conciliar el sueño. Es una configuración de accesibilidad. Vamos a ver dónde está. Pues vamos a ir a configuración. Yo siempre hago clic derecho y luego entro a configuración con el botón izquierdo. También podéis pulsar la tecla Windows más sí al mismo tiempo. Luego vamos a accesibilidad. Tenemos cuatro modos. Acuático, desierto, anochecer, cielo nocturno. Para activar cualquiera de ellos, aquí tenéis una muestra y si os gusta alguno vais a temas de contraste. Desplegáis el menú y tenemos ya para elegir. Una vez seleccionado se le da a aplicar y ya lo tendríamos. Mi favorito es cielo nocturno. Vamos a ver desierto. Predominan más los blancos. Estos son temas ya predefinidos, pero podemos editar los detalles. Si le damos ahí a editar. Vale, editar. Ya podemos configurar porminorizadamente pues el fondo, el texto, los vínculos, el texto seleccionado, etc. Pero vamos, ya como viene está bastante bien. Si vais a editar un tema tenéis que darle al botón de guardar como. Ponerle un nombre. Guardar y aplicar. Y perfecto. Ahora ya tengo otro tema ya guardado que es el cielo modificado. Lo podemos también eliminar, como os diceis, en su botón respectivo. Y bueno, la verdad que no tiene más. También hay que tener en cuenta que no solo afecta al sistema operativo, sino también a los programas que tienen un tema ligado al del sistema operativo. Por ejemplo, Word, Microsoft Day, el desplazador de archivos también, por supuesto. Bueno, que no me enrollo más. Que muchísimas gracias por la visita. Un saludo. Si tienen cualquier duda sobre este vídeo o cualquier cosa que penséis que os pueda ayudar, pues dejadme un comentario. Y nada, feliz Navidad. Que tengan un buen día.